En el Instituto de Educación Secundaria Río Arbadeta, usted comienza en el segundo trimestre buscando el camino de la energía y la armonía. No, no nos ponemos trascendentales. Es la traducción de la palabra Aikido, uno de los artes marciales modernos de Japón que se utiliza dentro de otro de los proyectos de innovación educativa. Y es que el Aikido busca formar a sus practicantes como promotores de la paz. Saludamos a la coordinadora del proyecto, Paz Álvarez, que es secretaria del equipo directivo y profesora en el ciclo de grado medio de informática. Paz Álvarez, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. ¿Por qué el Aikido? ¿En qué se basa el Aikido para que se pueda utilizar en un proyecto de innovación educativa? Bueno, como ya has dicho, soy profesora del Instituto IES Río Arba y llevo practicando Aikido durante diez años. Entonces, junto con la profesora del Instituto, que también es directora, Conchita Martí, se nos ocurrió la posibilidad de poder diseñar y solicitar un proyecto de innovación para la aplicación del Aikido en la resolución de conflictos. Es para mí una gran alegría el poder llevar este tipo de proyecto aquí en las cinco villas, porque aunque el Aikido es un arte moderno que se introduce ya en los últimos tiempos, por ejemplo, en España, ya en el año 1980 y tantos hubo un curso de Aikido en Egea de los Caballeros por uno de los más grandes maestros que ha habido de Aikido japonés que se llamaba Tamura. Bueno, dicha esta anécdota, como ya has comentado hace un momento, el Aikido es un arte marcial japonesa que lo desarrolla una persona que se llama Morie Ueshiba y lo denomina el arte de la paz. ¿Qué importancia tiene el Aikido con respecto al resto de artes marciales? Pues que tiene un fundamento filosófico muy importante que va a permitir el poder llegar todos los principios del Aikido a lo que es la vida diaria para la resolución de situaciones conflictivas. Y por eso nuestro objetivo era el poder aplicar esto en las aulas de nuestro instituto. Para que os hagáis una idea, os voy a nombrar así básicamente cuáles serían estos principios filosóficos del Aikido de los que tanto se habla. Adelante. En primer lugar, tenemos que el Aikido está basado en la cooperación con el compañero para que aprenda. Es decir, debes de cooperar con tu compañero para que aprenda de la forma más sencilla posible. No hay competición. La competición siempre lleva a que existen los ganadores y los vencidos. Y eso pedagógicamente no es bueno. Pedagógicamente para nosotros es importante la cooperación entre los alumnos de la clase para que todos aprendan de la forma más adecuada. En segundo lugar, lo que el Aikido promueve es hacer las cosas siempre con relajación y sin utilizar la fuerza. La relajación es algo muy importante. Ya se sabe, por ejemplo, en los temas de la enseñanza y fuera de la enseñanza, a la hora de hacer los exámenes, muchas veces los alumnos dicen Es que me he bloqueado y me ha salido mal el examen. Pues lo que intenta el Aikido, o sea, este principio quiere que mediante la respiración, aprender a respirar en los ejercicios básicos, conseguir la tranquilidad y relajación necesaria para poder desenvolverse en las situaciones de la mejor manera. Otro de los principios que podríamos tener es el emplear la energía justa y necesaria para resolver los asuntos. No desperdiciar la energía, porque la energía es un recurso que hay que saber manejar. Otro aspecto importante es que cuando uno sufre un ataque no se enfrente directamente al ataque. Es decir, que busque que seamos adaptables y reconozcamos los ataques para llevarlos a una situación en la que sea más favorable para nosotros. Por ello, es importante constar que hay que controlar las agresiones sin causar las heridas a los oponentes. Y pues eso, en todas estas situaciones que se puedan producir de conflicto. Aikido también, por ser un arte marcial japonesa, tiene unos protocolos y unas normas de educación, que se denominan en este caso etiqueta, que lo que hacen es siempre evitar los malos entendidos. Por ejemplo, los saludos, quién empieza a hacer las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, se van a proponer una serie de actividades para que los alumnos adquieran la importancia de hacer las cosas de la forma más ética posible, porque si tú lo haces y lo practicas, eso va a impregnar tu personalidad y los demás lo van a agradecer. Cuando uno va a los sitios con educación, pues consigue más fácilmente las cosas. Otra parte importante es que no hay nada fácil. Hay que tener una gran perseverancia para conseguir las cosas. Eso implica esfuerzo. Y el esfuerzo es una responsabilidad. Entonces, para cualquier cosa que hagamos en la vida debemos de ser perseverantes y ver que las cosas son un camino de perfección, que cuanto más estemos encima de las cosas, mejor nos van a salir. Que seamos responsables. Y, por último, nombraros el principio de que hay que hacer las cosas con alegría. Lo más importante en esta vida es hacer las cosas con alegría. Eso lleva como consecuencias que nos ayuda a que seamos objetivos en las situaciones y veamos cuáles son las mejores salidas para las cosas. Entonces, ¿de cara al proyecto? El proyecto está diseñado de tal manera que están coordinados los departamentos de educación física y el departamento de orientación del instituto. Por un lado, los profesores de educación física, lo que van a hacer en las clases de educación física, en las unidades didácticas que tienen dedicadas a los deportes de defensa, pues será centralizarlo y focalizarlo en el Aikido para que se vean cuáles son las técnicas básicas de arte marcial. Y luego, en el departamento de orientación, diseñar toda una serie de actividades que harán los alumnos en sus tutorías de análisis de casos reales de conflictos para que, a ver cómo, aplicando todos estos principios de los que os estoy hablando del Aikido, se puedan encontrar las mejores soluciones. Entonces, la aplicación del proyecto ya sería del segundo y tercer trimestre. La idea es que ya los alumnos, ya esto se les quede grabado y lo apliquen ya tanto en el instituto, en la resolución de conflictos, como fuera del instituto. Va dirigido a alumnos del primero y segundo de la ESO. No obstante, como esto ha suscitado bastante interés, porque las ideas son bastante bonitas de lo que pretende el proyecto, pues a lo mejor también este año, aunque no estaba diseñado, se aplica también para alumnos de bachillerato. Y el objetivo principal es que los alumnos sepan manejar las situaciones de conflicto. Y esto, como consecuencia, nos trae una mejora de la convivencia, tanto en el instituto como fuera del instituto, en las casas, etcétera, etcétera. Y, asimismo, unos mejores resultados académicos. ¿A qué tipo de problemas o qué tipo de conflictos se dan en las aulas que puedan ser resueltos utilizando el Aikido? Por ejemplo, ya sabemos todos que hemos sido niños, pues que si alguien te insulta, cómo debe reaccionar, si te ve algún empujón, si ves que no te estás llevando bien con algún compañero, pues debe saber cuál es el motivo, buscar alguna solución para solventar ese tipo de problemas. Y ante un insulto, ante un empujón en un chaval de primero o segundo de la ESO, ¿qué pueden hacer utilizando el Aikido? Lo menos acertado sería devolver el insulto, porque eso ya lleva directamente a una confrontación. Por ejemplo, una cosa que se me ocurre a mí primero, pues es hacer oídos sordos, hacer como que no te has enterado. Esa sería, por ejemplo, una primera forma de esquivación. Porque ya hemos comentado que el Aikido, uno de los principios es que no puede ser ir al oponente. Si tú ya le insultas, ya estás ahí hiriendo al oponente. Y también malgastas energía, claro. Y malgastas energía, exactamente. Entonces, pues mediante todo este tipo de casos prácticos, cómo los diferentes principios entran en juego y qué diferentes acciones podemos ir tomando para minimizar los aspectos negativos y fomentar los positivos. Una de las claves que nos ha señalado ha sido la etiqueta, la de evitar malos entendidos, una serie de normas de educación. Esto también implica reconocer al prójimo y reconocerle como tú igual. Exactamente. Todos somos iguales. Todos debemos de cooperar unos con otros para conseguir una humanidad que sea más justa, más libre y que progrese. Bueno, pues Paz Álvarez, secretaria del equipo directivo y profesora en el ciclo de grado medio de informática, coordinadora de este proyecto de Aikido como resolución de conflictos. Gracias por habernos acompañado y que encontréis el camino de energía y la armonía en el instituto. Muchas gracias. Gracias.